Cambios en el gabinete del gobierno de Ecuador. El presidente Rafael Correa posesionó hoy a 14 funcionarios entre ministros y secretarios de Estado. La mayoría de ellos ya hacía parte de la actual administración. Marcelo Moncayo nos tiene el reporte. En el Palacio de Carondelet, sede del gobierno central ecuatoriano, el presidente Rafael Correa posesionó en sus cargos a 14 ministros. La mayoría de ellos ya tenían funciones en el gabinete presidencial. Una de las novedades en este nuevo gabinete es el regreso del ex canciller Fander Falconi, ahora como subsecretario de Planificación. A Falconi se lo recuerda por su rol protagónico en el conflicto diplomático que tuvieron Ecuador y Colombia por el ataque de este último al sector de Angostura, en donde se dio de baja a alias Raúl Reyes. Falconi regresa al gabinete luego de haber superado sus diferencias con el presidente Correa en el manejo del proyecto Yasuni-ITT. Evidentemente la responsabilidad que me está encargando el presidente implica confianza y también una confianza mía de aceptar y de estar de acuerdo con los leyamientos de este gobierno y de este proyecto. Otra de las novedades es la inclusión de Mireia Cárdenas como subsecretaria de los Pueblos. A Cárdenas se la recuerda por su activa participación en el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, que protagonizó hechos violentos en la década de los 80 y que inclusive fueron responsables de asaltos a entidades bancarias y acciones en contra de personalidades vinculadas con la derecha política del país. Me permite recrear lo que ha sido mi vida como luchadora, revolucionaria, guerrillera. Espero cumplir. El presidente Correa aprovechó este escenario para nuevamente criticar a la prensa, sobre todo a los periodistas que denunciaron a su gobierno en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, asegurando que en el Ecuador se viola la libertad de expresión. Hoy nos dicen que con cadenas nacionales, para decir la verdad, estamos persiguiendo e intimidando a aquellos que fueron a denunciar al gobierno a Washington. Que no nos digan que no les gustan los enlaces. Entre paréntesis, ¿dónde está la tolerancia a la crítica y a la que tanto hablan? Pero que no nos digan que no les gustan los enlaces. Que nos digan, si es que estamos mintiendo, me despejo en este momento de cualquier inmunidad que pueda tener como presidente de la República, para que me pongan los juicios que quieran, si estamos mintiendo en esa cadena. Estamos diciendo la verdad, señor. Que no les guste otra cosa. En los últimos minutos de su discurso, el presidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que en lo que queda de su gobierno se intensificará la denominada Revolución Ciudadana. Desde Quito, Marcelo Moncayo, NTN24.